Se le volvió el carro, dice, para mi compa, José Luis Leiva, puro pesquillo, Sinaloa, como el tubero se le volvió, y eso, ánimo a Don Conde, por ahí, saludos al señor, para que los guardados, la gente, y escribimos tropicantes de Sinaloa hasta California. ¡Sinaloa, ¿qué es lo que se le volvió? Se le volteó, se le volteó A mi amigo se le volteó Se le volteó, se le volteó Al tubero se le volteó El carro se le volteó Al tubero se le volteó Se le volteó Al tubero se le volteó Este es Cántala José Luis, cántala En tu rueda, en tu rueda, cántala Cántala José Luis ¡Suscríbete al canal!